y muy buenas gente qué tal cómo vamos bueno aquí me tenéis recogiendo flores bueno estamos en la misión nacionales estamos en un incendiario retorcido y se supone que tienen que estar por aquí las pistas tengo que utilizar nuestro sentido de brujo y buscarlas bueno estas son las flores mira hay ahí por aquí hay unos pasos que aparecen aquí vamos a seguirlos aquí sale una lupa tenemos que dar examinar va a ver los pasos y siguen siendo hacia allá a ver ya se van hacia el agua eh un cofre a ver caña de pesca vale y ahora qué hay que buscar sigue el rastro con los sentidos vale lo que ha hecho ha sido es meterse en el agua y volver a venir a ver es que aquí hay varias pistas que da Vale, es aquí. Utiliza tu sentido de brujo para encontrar a la persona que los inmergidos y, claro, no, saquear, no, no quiero liarla aquí, saquear, saquear, hablar, ah, está el niñato este, ahí en medio, sí, sí, está ahí escupiendo, eh, saquear, no, aquí no hay nada, tendría que hablar, o no, me está diciendo que utilice los sentidos de brujo, habla con el sospechoso, nep, nap, 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 nap. ¿Qué? Aquí tenemos un dilema. El esterilero me dijo que no podía pagarme mucho, o no podía pagarme, y este sí me quiere pagar, y parece que bastante. No, vamos a hacerlo así. No soy un corrupto político. Bueno, es político que dice. Eh, qué bueno ahora. Vale, escolta al pirámano hasta el guerrero. Vale, tengo que llevarlo hasta allí, ¿no? A ver, mapa. Sí. Veinte. Veinte. Que eso va el pirómano de los huevos. Vamos, nab. ¡Más niños! Tú también. Me aburro, tío. Bien, aquí ya estamos llegando. Más contratos, tanto lo cogí, ¿no? Ahora han puesto más. Madre mía, si han puesto más, lol. No, misiones secundarias, contratos de brujo, ¿tenemos las que tenemos? O no, hay más misiones, no, o sea que misiones principales, estas, que es la de historia. Misiones secundarias, estas tres, que ya estoy llevando una, contratos de brujo, y completadas, que solamente llevamos las de, pues no sé, porque salen 5 o 6 papeles, pero bueno, luego lo miraré más despacio. ¡Vamos, Nap! Madre mía. Estoy por ir a atacarle y empujándole con la telekinesis, hostias. Bien, por fin ya era hora. Ah, vale, a lo mejor viniendo yo aquí directamente, mamadona para esperar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! PYROMANIAC IN THE FLESH El asociado ha sido ordenado No lo que esto es, amigo Este es el arsonista Un vizca se encontró La forja era importante para la garrison Destruyendola fue sabotaje No, el trial es necesario Aquí, solo un árbol Las forjas son fundamental de memorización Ahora si que van a quererte los aldeanos Es un castigo muy duro, joder, tan duro Ah bueno, me da otra comida A su madre A su madre A su madre Se lo haces gratis Y yo, tengo que pagarte, ¿no? Muy bien, muy bien Cabronazo Enseñame la mercancía Necesito que fabriques algo A ver que tienes Sigamos Enseño multirapos De reparación Si pueden ver, me voy a tener un componente de artesanía Eh, diagrama, no he leído la información, va Y esto? Objeto mágico, diagrama de artesanía, supongo que sea para hacer algún equipo o algo Armadura, parece que empeora, porque me pone menos 14 Esto del caballo, más 20 de vigor tendría Pero necesito 186 coronas, tengo 320 Bueno, tampoco es una cosa que ahora mismo estamos necesitando Así que, eh, sigo mirando por aquí, a ver, esto Placa de acero, sirve para fabricar equipo y objeto Vale, y artesanía, a reparar Durabilidad 99%, 96, bueno, estamos suficientes Eliminar mejora, desmontar, artesanía Crear objeto, a la izquierda de la pantalla está la lista de diagrama Vale, he creado objeto Vale, según lo que voy poniendo yo aquí, me sale ahí, lo veis Falta de ingredientes, cuatro de esos, podría hacer Podría hacer, ah, vale, esto ya está A ver si esto es bueno El lingote, bueno, no, no quiero hacer un lingote Quiero, a ver si me puedo hacer, claro, todo esto hay que mirarlo más despacio Y, hey, ¿dónde está? Aquí Hostia, hostia, que buena la armadura esta Pero claro, me faltan dos anillos de esos Que no lo he visto Y la amarilla y el rojo, eso sí creo que lo he visto A ver Juega, que me mejora bastante muchas cosas Madre mía A ver si tiene este para comprar algo De eso Ah, pues mira, pues sí Me la puedo hacer Venga, vamos a probar Serían dos de estos Uno de estos ¡No! Ah, es que quiero comprar tres Y no quería más que uno Vale, se me ha olvidado darle Podría venir por defecto Para comprar por uno, no todos A ver Estaba aquí el último Vale, tengo un anillo Eran, claro, era uno Y eran dos rojos A ver si no me llega para los rojos Joder Dos Vale, sí me llega Vale, pues ahora Necesito que fabriques algo Ahora sí podemos hacernos esto Creado con esta chaqueta de cuero Bien, pues Hemos fabricado nuestra primera parte del equipo Y a ver Esto se tendría que equipar ahora En inventario O personaje ¿Esto qué es? No, no puedo hacer nada A ver Coraza Ah, es esto Ah, que ya te lo ponen directamente Vale, creo que necesitamos la otra Para hacerla Para hacerla Bien Tienen la misma estética Pero es mejor Bueno, pues sigamos A ver Ahora qué Mapa de mundo, no Misiones Esta no Misiones secundarias Esta Desaparecida en combate Venga A ver dónde nos lleva Bueno, aquí tenemos el caballo Vente pa' acá Amigo mío Mapa ¿Dónde? ¿Dónde hay que ir? Hostia, aquí Guau Bueno, pues Venga Dejamos allí Madre mía Y todo esto serán misiones LOL ¿Y la otra misión dónde es? Misiones secundarias Varios lugares Ah, esto es Se coleccionan actadas Vale, vale Y el contrato de brujo Era para nivel 2 Pero yo soy nivel 1 Todavía nos faltan poco Así que bueno Vamos allá ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿A galopar? Estuve cogiendo también un poco de hierbas Mientras Mientras no estaba grabando Digo, bueno Ya que hay aquí unas cuantas Digo, aprovecho O si luego en futuro me vale Saltitos Ah, se está haciendo de noche Madre mía De hierbas que hay Creo que se ha parado Solito O solita Sardinilla Sardinilla Coño, no me sale Sardinilla A ver Esto Ahí hay enemigos Vale A ver ¿Qué tenemos que hacer? Misiones Eh, no Esta no Esta Encuentra Aquí está ¡Gracias! Venga Vale Ahora que no he actualizado A ver Eh... Caballito, caballito Aquí Venga, móntate A ver Quiero ir a esa interrogación antes de nada No, 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 no Bueno, venga No, está demasiado lejos para ir andando A ver Móntate ¿Qué coño es eso? No puede estirarte por aquí, ¿no? No No quiere No puede ser No puede ser Ah, no Eh, no le doy bien Vale, vale, vale Ahí A ver A ver Madre mía Estoy en nivel fácil Me han quitado media vida, eh Hay que tener esto Madre mía Eh, los puntos de adrenalina se generan al golpe de adversario ¿Aún habilidad te permitirán realizar ataques? Vale Pues me parece genial Y ahora Aquí A ver Saquear Saquear Sangre Aquí se supone que tenemos algo Saquear Espada Cordel Eh... Oh, puede ser cogerlo todo Diagrama de objetos Lleva a esa habilidad adecuada Vale Botas Lo dejamos todo Ah, pues no está mal esto Bueno A ver Que podemos mejorar Inventario Eh... Ahora puede usar la poción durante el juego Pulsa la poción del primer espacio Y... Para activar el segundo ¿Eso cómo es? Si se han los tres marcados, LOL Ah, vale, no, no Te está diciendo... Vale, la de abajo Y la de arriba Para activar el segundo Ok Bien Eh... a ver Armas Esta... ¿Cómo va? Esta mejora el daño Espada cero Y estas botas, ¿Qué? También nos mejoran Eh... ahora el inventario Esto Vale ¿Esto qué es? Caña de pesca Vale ¿Esto qué es? Fenómeno Pues sigamos Tenemos nueva espada Y... Nuevas botas Antes de nada Antes de nada Vamos a hacer una cosa Meditación A ver Meditar hasta las... Así Hay que no sé cuánto más o menos se necesita para recuperarse entero Ah... Esto es estilo Skyrim Parece ser Que... Pasan las horas No lo sé Lo importante es que me he curado Y me gusta más ver así el juego, la verdad Se... Se nota más... La... La vegetación y todo esto verlo así es mucho mejor Eh... bueno, vamos a ver Mapa de mundo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí... Eh... Colocar punto de ruta Voy a seguir camino recto Para ver que hay esos lugares sin descubrir Y vamos siguiendo Y vamos siguiendo Venga, vamos No puedo coger las cosas de... No Venga ¡Ah! Enemigos ¿Dónde está ahí? Vale, ya me ha echado A ver... Para atrás Bien A ver... Tú, ven pa'ca ¡Ven pa'ca! Ven Mierda Quiero esquivarle primero Ya está, ¿no? Saquear Saquear Nada más A ver... ¿Qué tenemos aquí? A ver... Un nido de coos Hay que destruirlo Para destruirlo Necesita una bomba No tiene la bomba adecuada Vale, vale Esto entonces es una... Como un tipo de evento Pues nada Sigamos nuestro camino Que es por... Allí ¿No puedes por aquí? Si puedes No hay que destruirlo ¿Qué te pasa conmigo? Vale, zona es objetivo. En ocasión el objetivo te guiará a una zona en la que da la posición. A ver, zona marcada. Zona marcada. ¿Está cerca? ¡Uy, cerca! ¡Cercos! ¡Lejos! ¡Cerca! Bien. Bien, pues hay que empezar. Un huella y pista con el encuentro. Sí, eso ya lo hemos hecho. Bien, examinar. Escudo. No, no parece nada como él. ¿Saquear? Pues sí, vamos a saquear. Si ya estamos muertos, ¿qué más da? ¡Vamos, Hazar! ¿Puedes sentir el bastión, chico? Voy a hacerlo en círculo. Subo por el extremo. A ver si... Botella de agua. Eso. ¡Ey! No tengo magia. Eh, ¿dónde vas tú? Saca la espada, tío. ¿Qué le ha pasado? ¿Pero no saca la espada? ¡Pero no saca la espada! Ya está. ¡Lol! No se acaba la espada. Se la ha guardado y no la sacaba. Aquí. Madre mía, hay un montón de cuerpo allí, para registrar. Espada de plata. Espada de plata. No he conseguido. Espanda X. Aquí. Vale, ¿y esto qué es? ¡Wow! Caballo, tío. Voy a encontrar caballo. Este es, parece ser, ¿no? Aquí hay una... ¿Qué hay aquí? Usar. Ah, aquel. Perro. Este no se puede interaccionar, parece. Bueno, esas son las flores. Es que esto ya no estamos saliendo del... Del recinto de las pistas. Bueno, ya que se han puesto aquí en línea, voy a coger un poco de material. Creo que viene mal para luego vender... Madre mía lo que hay aquí. Espada de plata. Espanda X. Realmente te dan mucho, vamos a ir directo. Porque si no... Madre mía lo que hay. Aquí parece algo. Este tiene otro color, parece ser. No. Ah, pues no. 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 Creo que ahora hemos registrado todo. Todo lo que estaba aquí dentro del círculo. Bueno, este no. Sí, me deja algún día interaccionar. Lol. A ver, ¿me saldrás? O ya que a ti te he hecho... Y pues no me sale ahora. A ver, no me sale. Todo esto... Vale, aquí hay otro escudo. No sé. No sé. Tengo un sentido de brujo para encontrar escudos temerios con florecillas blancas pintadas. Pero aquí hay ni más. Este ya está dado también. Como no me salga del círculo este amarillo... Allí parece... No, sé que este también le he dado. No. Se me la queda bogeada. No. Pues... Que no. Que no aparece ese escudo. No. Ya hay uno. Pero ese es uno de los que yo creo que ya he hecho, eh. Sí. Pues... Voy a dar otra vuelta y si no hablaré con él. Y diré que no... ¿Ey? ¿Y esto? No, no, no. Es que este ya se lo ha hecho. Este será... Joder, macho. El último. El último. Aquí está, no. Vamos a seguir el rastro. Vamos a seguir el rastro, supongo que será por... Sigue el rastro. Vale. Puto perro, ¿dónde se ha ido ahora? Ah no, que ahí está allí A ver, aquí estás No Él me salvó mi vida Me agarró a mi lado Y me agarró en la cabeza No podía ver nada No podía ver nada Rosinia me encontró Me as he crawled across the battlefield Sus pies twisted Y así estamos A blind man Leading a cripple He encontrado este lugar I'm taking you home We need to see to these wounds I won't leave Rosinia Alone he'll die And he can go back to his home He's deserted They'll hang him And what if they find him with us? They'll hang us all My Laisha included No, the Blacken stays here Bastion only made it with the Black One's help Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be Well, I could give him our Pa's clothes Teach him to work the field But that accent Fine, I'll take him in Thank you Witcher Your reward Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Eh, caballo de mar, vale, si, si, me acuerdo como se llamaba Eh, bueno, vamos a hacer la última, creo que nos quedaba una más A ver A ver Todos estos puntos de interés Bueno, a ver dónde está la siguiente misión Misiones Misiones Secundarias Aquí No, no, esta era una misión secundaria Esta no... Esta era de coleccionar Mirar Esta mentira llorada Escribí una gran reputación como maestro de póker Esta era del juego Contrato de brujo Joder, no soy nivel 2 todavía ¿Y dónde está esta misión? ¿Está por aquí cerca? Y lo podemos intentar, sí, eso A ver No, tanto no Aquí El diablo del pozo Pues... No sé Ya que nos pide camino Creo que nos pide camino Pues lo intentaremos Bueno, ahora Lila y Grosellas A ver Mapas del mundo Esto que queda aquí a lo lejos Aquí donde estaba Esta o esta Es donde estaba la misión Esta que hemos visto ahora Y tendríamos que ir hasta aquí Así que bueno, gente Vamos a hacer una cosa Voy a ir a este punto que quiero ver Que está aquí cerca A ver qué son Y... Ya está Y me despediré Y nos veremos aquí O aquí Intento hacer la otra misión A ver Vamos a llamar al caballo ¿Dónde estás? Vale, ya vienes por aquí A ver Es... Si me deja de dar vuelta el... Ahora Allí Menos mal Que se frena un poco Y eso No hace Que te caigan Ni que mueras A ver Es por aquí Por aquí Que es la marca verde Que puse No la amarilla Campamento de bandidos De ahí Hostia Se queda así en cámara lenta LOL Ya está Por aquí creo que queda otro No Son los muertos Ve A ver Ah, esto es Mapa del mundo Oh Vale, son Como pequeños eventos Vale Pues... Uy, me salió demasiado Pues... Luego lo hago entonces también Voy a hacer lo que nos pille desde aquí hasta... Hasta la historia Y... Ya está Eso no creo que lo grabe Estos puntos Por el tema ese de que van a alargar tanto los vídeos Y... Y bueno, si son cosas así de matado o tres Tampoco... Hay mucha dificultad Y nada Tampoco hay una historia Así que bueno gente Lo voy a ir dejando aquí Y ya nos vemos en el siguiente capítulo Así que nada Muchísimas gracias Y hasta luego